hola bienvenidos a mi canal este hoy vamos a cocinar enchiladas suizas enchiladas verdes como no conozcan ahorita acabo de sacar el pollo a descongelar y al ratito voy a ir a la tienda con lo que me hace falta que es lechuga y tomates verdes pero al rato les miro ya cuando vaya a la tienda esta es lechuga con hueso, metido a mitad y nada mas que la voy a poner es congelada por un rato, aqui esta el pollo dorado aqui esta para la salsa ahi esta es todo lo cocido de suave, mucho gusto ok, so en una licuadora de la licuadora vamos a echar lo que conseguimos que son los chiles, nos sobran los chiles y tomates vamos a echar el licuador ya no ahi estoy esperando la agua aqui lo estoy esperando la agua hay que estar esperando la agua i'll try it my room chile so the air o uno es morir en un so co en un so no y ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a lograr las tortillas, nosotros compramos de la Milagro, lo que nos gusta. Y así se van mirando, entonces le pones huevo y lo enroscas, enrollas. Y así se van mirando. Y le puedes poner queso de gusto porque se le evita. A mí me gusta mucho esto. Y así se van mirando. No, 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 no. No, 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 no. Si es súpercoo. Gracias.